Circuito de destrezas, quitar y poner lastre Requisito de ejecución, quitar, poner, ajustar y asegurar todo o parte del sistema de lastre sin perder el control de la flotabilidad, la posición del cuerpo y la profundidad Valor, te permite asegurar, ajustar y modificar tu sistema de lastre Ubica tu cinturón de lastre y libera la hebilla Saca el cinturón y sujétalo con ambas manos Mantén el control de la flotabilidad en todo momento Coloca el cinturón con la técnica de tu preferencia En este caso estoy utilizando rotar sobre mi propio eje Ubica tu cinturón en la cintura Verifica que las mangueras estén libres Asegura tu cinturón Haz un chequeo final y verifica que esto esté perfectamente Soy Miguel Blanco Paddy Course Director Suscríbete a mi canal y así YouTube te avisará sobre mis videos Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarme por mis redes sociales Gracias a todos... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!